Impuesto indirecto que lo paga el consumidor final. El IVA es un impuesto indirecto que lo paga el consumidor final. Este impuesto se dice que es un impuesto profifásico o encascada. ¿Por qué? Porque se paga en cada etapa de proceso de producción o de comercialización en los distintos niveles y además este se va a pagar en cada etapa por el valor que estamos añadiendo, por el valor que le estamos incrementando. Vamos a asumir que tenemos un producto X que va a irse comercializando en las distintas etapas de producción o de comercialización. Vamos a trabajar con el mismo producto para entender lo que significa esta definición de profifásico o encascada. Voy a suponer que este es el producto X. Que tiene un precio o un valor de boliviano de producción que vale 700. Obviamente que este producto es del producto que se está elaborando, se está produciendo, no se va a vender al mismo precio, sino que se tiene que incrementar lo que es el impuesto como tal y asimismo debemos incrementar la utilidad. Si lo vendemos y nos ha costado 700, de ninguna manera lo vamos a vender en el mismo precio, porque se supone que tenemos que aumentar estas dos condiciones. Utilidad y además el mismo impuesto al ser un impuesto indirecto, traslativo. Vamos a suponer que lo vende bolivianos 1.200. Este mayorista lo vende a otro mayorista. Y obviamente no lo va a vender en los 1.200. Lo va a vender en una cantidad mayor, vamos a suponer que lo vende en 1.500. Y así sucesivamente hasta que llega al consumidor final. Este consumidor final lo va a comprar después y vamos a suponer que lo compra en Bolivianos 1.900. 1.200. 1.200. Cuando hablamos del valor agregado que se paga en etapas o en cascada, se está refiriendo la normativa a este incremento, ¿no? O sea, hemos comprado, hemos producido en 700 y lo está vendiendo en 1.200. Es decir, el IVA acá se va a pagar por el incremento que se está haciendo en el precio. ¿Por qué? Porque va a tener un crédito fiscal de 700 y lo está vendiendo en 1.200. Por lo tanto, aquí va a pagar sobre la diferencia que es 1.500. En el siguiente caso, no va a pagar sobre los 1.500, sino simplemente por la diferencia entre el precio que está generando los 1.500 y los 1.200. Es decir, aquí se va a pagar sobre 300. Hasta que llega al consumidor final. Y el consumidor final va a llegar a pagar 400. Entonces, estamos hablando de que en cada etapa va a ir pagando por el incremento. Otra cosa que tiene que quedar claro, que en el IVA no es el vendedor el que paga el impuesto. Es un impuesto indirecto, traslativo al consumidor final. Es decir, este impuesto le estamos cargando, le estamos trasladando al siguiente comprador. Y si ustedes se fijan, estos 700 está aquí 1.200, está incrementado el impuesto y está incrementada la utilidad. Después va a los 1.500, está incrementada aquí el impuesto y la utilidad y así sucesivamente. Entonces, el que paga al final todo el impuesto no es la empresa, ¿no? No es el vendedor, sino es el consumidor final quien asume el impuesto como tal. ¿Cuál es el objeto del impuesto al valor agregado o que grava el IVA? Los legisladores han tenido un criterio muy amplio acá, donde en estos cuatro grandes grupos incorpora la mayor cantidad de actividades que podamos imaginar, ¿no? Es decir, tenemos la venta de bienes muebles, contratos de obra, prestaciones de servicio, importaciones definitivas y arrendamientos financieros de bienes muebles. Cuando estamos hablando de venta de bienes muebles, no nos estamos refiriendo a los muebles y enseres que nosotros conocemos, sino se está refiriendo a aquellos muebles que son tanquiles, aquellos que se puedan ver, que se puedan tocar, ¿no? Esos muebles. Aquellos bienes tanquiles. Cuando hablamos de contratos de obra, hablamos de prestaciones de servicio y de toda otra prestación, en prestaciones estamos hablando de los bienes intangibles. Todas las importaciones definitivas también están alcanzadas por el impuesto al valor agregado. El arrendamiento financiero. Arrendamiento entendemos como, en su acepción más sencilla, como el alquiler con opción de compra. Pero se asume que este arrendamiento financiero tiene la intervención de una entidad financiera. No es un alquiler con opción de compra. Lo vamos alquilando, si al finalizar el contrato decidimos comprarlo, pagamos la diferencia y hemos adquirido el bien. Si no queremos, lo devolvemos y todo lo que hemos pagado de las cuotas mensuales se van a imputar como gasto correspondiente. Dentro de los no comprendidos de impuestos, tenemos los intereses generados por operaciones financieras. Es decir, el impuesto ni siquiera los toma en cuenta. No lo toma en cuenta siquiera el impuesto para decir no comprendidos. Entonces, aquí están los intereses generados por operaciones financieras. Las operaciones de compra, venta de acciones, eventuras, títulos, valores y títulos de crédito. También tenemos lo que es la venta o transferencia. Que fuera consecuencia de una reorganización de empresa o aportes de capital. Cuando hablamos de organización de empresas, estamos hablando de fusión, decisión o cualquier forma de transformación que tenemos. ¿Sí? Cualquier forma de fusión o transformación de los bienes. Las primas de seguro de vida. Opa, acá solo estamos hablando del seguro de vida. Cuando hablamos de seguros, de otro tipo de seguros como ser contra robos, contra incendios, contra accidentes, cualquier otro tipo de seguro, sí está alcanzado por el IVA. Solamente no están alcanzados los seguros de vida. ¿Quiénes son sujetos pasivos de este impuesto? Todos aquellos, personas jurídicas o naturales, en sociedades con o sin personería jurídica, nos dicen que habitualmente se dediquen a la venta de bienes muebles. Si habitualmente se dedican a la venta de bienes muebles, pues son sujetos pasivos. Todos aquellos que realicen a nombre propio o por cuenta de terceros la venta de bienes muebles. Estamos hablando aquí de que podríamos comprar el bien y venderlos con nuestra propia factura. Por ejemplo, yo soy una empresa publicitaria. Entonces, compro un espacio de periódico. A mi nombre es espacio. Y yo publico por mi cliente. Entonces, estamos hablando a nombre propio. O por cuenta de terceros, que se está vendiendo, los comisionistas se están vendiendo con las facturas del propietario o del fabricante. Realicen a nombre propio importaciones definitivas. Quienes realicen importaciones definitivas, pues también son sujetos pasivos del impuesto. Así sea una sola importación. Todos los que realicen importaciones definitivas están alcanzados por el bien. Realicen obras o presten servicios, efectúan prestaciones de cualquier naturaleza. Cualquier tipo de prestación de servicio está alcanzada por el bien. Aquí ampliamos un poquito el concepto. Alquilen bienes muebles o inmuebles. El alquiler sí está alcanzado de bienes muebles y o inmuebles. Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. Acá la característica es de que haya la intermediación financiera. Adquirido el carácter de sujeto pasivo, serán objeto del grabamento de las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante y la condición de sujeto pasivo. Cualquiera por el carácter, la naturaleza o el uso de estos. Una vez que somos sujetos pasivos, entonces tenemos la obligatoriedad, en otras palabras, ya de constituirnos sujetos pasivos del impuesto. También ese impuesto contempla algunas exenciones, entre ellas, por ejemplo, lo que son las importaciones efectuadas por el cuerpo diplomático que estén acreditados en el país, por reciprocidad. Todo el cuerpo diplomático con aquellos países que también nos dan esa condicionante, se tiene la exención correspondiente. Las mercaderías bona fide. ¿Qué significa bona fide? Significa de buena fe. Todas aquellas mercaderías que son introducidas de buena fe, es decir, para uso, consumo propio y de ninguna manera, para la venta de bienes, de esos bienes, están consideradas como mercaderías de buena fe para uso, consumo propio, hasta un monto de dólares mil. Las actividades de producción, presentación, difusión de eventos, teatro, danza, música, pintura, es decir, esas actividades que son producidas por artistas nacionales y que se realicen en ambientes de los gobiernos centrales o departamentales o municipales, también están exentos del impuesto correspondiente. Pero si se tratase, por ejemplo, de eventos de música en grupos internacionales, sí están alcanzados por el impuesto. El servicio de transporte internacional de carga, incluido lo que es por carretera, transportes, tiene una tasa cero. De acuerdo a la ley Óscar Alfaro, la ley de fomento a la lectura que tenemos, también se dice que el impuesto tiene tasa cera, tasa cero lo que son la venta de libros de producción nacional importados y publicaciones oficiales realizadas por el Estado plurinacional. No tienen una tasa cero. Acá es importante que comprendamos lo que es el nacimiento del hecho imponible. Cuando hablamos de ventas, ya sean estas, al contado o a crédito nos dicen, nace o surge la obligatoriedad del pago del impuesto el momento de la entrega del bien o al equivalente que suponga la transferencia de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos vendiendo, estamos entregando el bien y nos están pagando al contado, ahí nace la obligación tributaria. ¿Qué pasa si nosotros estamos entregando el bien pero no nos pagan? Nos van a pagar de aquí a un mes, a tres meses, a seis meses. Ahí nace la obligación del momento en que hay la traslación de dominio. Y el momento en que yo estoy entregando el bien, en ese momento surge la obligatoriedad del pago del impuesto. A diferencia de lo que es prestaciones de servicio y otras prestaciones, donde nos dice que es el momento de la ejecución o la prestación o desde la percepción total o parcial de presión o el que fue de anterior. Y un poco para recapitular ese tema, vamos a venirnos a hacer un pequeño ejemplo. Gracias. 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 Voy a suponer que tiene una prestación de servicio de capacitación. Tengo el ejercicio de capacitación, vamos a trabajar con eso, que es una prestación de servicio, ¿sí? Y me dicen, queremos que nos dé un curso de capacitación. Este curso de capacitación que nos va a dar va a ser, digamos, en el mes de junio. Y ahí les decimos, está bien, les podemos dar el curso de capacitación, pero yo necesito que el mes de mayo, antes de que dé el curso, me lo paguen al 100%. Si no, no lo doy. Y aceptan. Entonces, decimos, un pago anticipado del 100%. Quiero que me paguen todo antes de empezar el curso. Ah, en este momento, el pago anticipado del 100%, estoy acá. Percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. Ni siquiera he prestado el servicio todavía, pero ya me han pagado. Ah, ahí surge el nacimiento del hecho imponible. Y cuando surge el nacimiento del hecho imponible, aquí tiene que facturar, se tiene que emitirse la correspondiente factura del perfeccionamiento del hecho generado. Vamos, otra posibilidad. Seguimos con capacitación, vamos a trabajar con capacitación. Pero decimos, quiero que me paguen todo. No, no dicen no. Lo que podemos hacer es darle un anticipo. Pago anticipado del 30%. Y el saldo al concluir el curso. Pago anticipado del 30%. ¿En qué momento tengo que facturar? Al final del curso. ¿Cuándo termine el curso? ¿Al final del curso? Sí, al final del curso. ¿Qué dice aquí? En cualquiera de los dos. El que fuere anterior. El que fuere anterior. Me están dando un anticipo. No he empezado siquiera el curso. Me están dando el anticipo. Tengo que facturar. Nace el hecho imponible porque es prestación de servicios. Lo que no se da en bienes. Termina mi curso. ¿Me lo pagan? Ah, ahí también tengo que facturar por el saldo. Aquí voy a facturar por el anticipo. Anticipo. ¿Sí? En cambio en bienes no hay. Eso no hay. En bienes los anticipos no se facturan porque hay ahí traslación de dominio. Otra posibilidad. Voy a seguir con capacitación. Y digo. Me van a dar este curso y yo les digo denme un anticipo. Y me dicen no. No le vamos a dar un anticipo. Le vamos a pagar cuando usted finalice la capacitación. Cuando finalice la prestación del servicio. ¿Sí? Entonces, en el anticipo no le damos. Directamente le vamos a pagar a la finalización de la prestación del servicio. Entonces, aquí tiene que facturar. Cuando termine, ahí factura. No hay pagos anticipados. Tampoco. ¿Sí? Y la última posibilidad. La última posibilidad. Nos dicen, le vamos a pagar a la finalización del servicio. Perfecto. A la finalización del servicio. Concluye. Pero no me pagan. ¿Sí? Y me dicen. No tenemos plata. Le vamos a pagar en 30 días. O 15 días. O 15 días. ¿En qué momento tengo que facturar? A los 15 días después de recibir el pago. Al momento del pago. ¿En el momento del pago? Pero ya he ejecutado el servicio. Ya he terminado mi prestación. No me han pagado. Dice el que fuere anterior. Acá, independientemente de que me paguen o no me paguen, a la finalización de la prestación del servicio, se perfecciona el hecho generador. El pago es otra cosa. Pero se terminó el servicio. Me paguen o no me paguen. Tengo la obligatoriedad de facturar. ¿Sí? Independientemente. No sé si queda comprendido, por favor, el nacimiento del hecho imponible. Sí, Lissa, está comprendido. ¿Y alguna duda? Lissa, ¿sera que puede volver a explicar lo último, la cuarta? Ya, claro que sí. En este caso, fíjense, la norma nos dice, prestaciones, servicios y otras prestaciones, el momento de la ejecución o la prestación. ¿Sí? O desde la percepción parcial o total del precio. Es decir, si yo durante mi prestación del servicio me pagan, facturo. No me pagan, no facturo. No tengo la obligación, porque dice el que fuera anterior. ¿Pero qué pasa si yo he terminado de prestar mi servicio y no me han pagado? Aquí dice, momento de la ejecución o la prestación, el que fuera anterior. No me han pagado, pero yo ya he terminado. Independientemente de que me paguen o no en prestación de servicios, sí o sí tengo que facturar. Ya me dirán a 15 días, a 20 días, o en una semana, o en dos días, no importa. El momento en que yo he terminado de prestar mi servicio, eso es lo anterior. Ahí tengo que facturar. Lo que no ocurre con venta de bienes. En venta de bienes, los anticipos no se facturan. Ya ahí se factura la traslación del dominio, lo que estoy entregando el bien, eso se factura. ¿Sí? No la finalización de la prestación del servicio. Este análisis solamente es para prestaciones de servicio, por si acaso. ¿Qué pasa con el uso de consumo particular? Voy a poner que yo tengo mi panadería, vendo pan, es en la mañana y se acabó. Sí, se acaba el pan en la casa y digo, ah, no tengo pan, voy a ir a la tienda de frente a comprar o voy a bajar a la cena a recoger. Disculpe, Alicia, ¿podría volver a repetir la pregunta? Si yo tengo mi panadería, se acaba el pan en mi casa, ya, y en la mañana voy a bajar, voy a ir, digo, si se ha acabado el pan, voy a ir a la tienda de frente o voy a bajar a mi almacén y recojo pan. ¿Al almacén? Si nosotros somos la panadería. Bueno, en general, si yo tengo mi panadería, ¿sí? ¿Sí? No voy a ir a comprar a la tienda del frente. Lo que voy a hacer con seguridad es bajar y retiro, pues, de la tienda el pan, ¿no? A eso se refiere cuando dice uso, consumo particular del único dueño social. No olvidemos que la empresa es un ente distinto del propietario de los propietarios. Entonces, cuando han comprado o cuando han producido ese pan, se han beneficiado de un crédito fiscal. Por lo tanto, también tienen que devolverlo ese impuesto. Entonces, el uso o consumo particular también está alcanzado por el impuesto al valor agregado. En el caso de importaciones definitivas, el momento del despacho aduanero, inclusive los despachos de emergencia. Ascendamiento financiero. En el momento del vencimiento de cada cuota y al final al formalizar la compra. El ascendamiento financiero nos dice que es el acuerdo de partes, ¿no? Si queremos el alquiler pagarlo, acordamos de acuerdo al contrato mensual, bimensual, semestral, eso ya es acuerdo de partes, pero sí es al vencimiento de cada cuota y si al finalizar este arrendamiento optamos por formalizar la compra, ahí se perfecciona el hecho generador, ¿no? Este hecho generador necesariamente tiene que estar respaldado por la nota fiscal o documento equivalente o en su caso por la poliza de importación. ¿Cuál es la alícota del IVA? La alícota del IVA es del 13% que está vigente desde marzo de 1992. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, ya tenemos una temática, son cerca de 30 años ya que estamos con la misma alícota del 13% correspondiente al IVA. Periodo de liquidación, se liquida sobre periodos sobre declaraciones juradas por periodos mensuales, constituyendo cada periodo mensual un mes calendario, ¿no? Entonces un mes calendario se asume que es un periodo y debemos liquidar periódicamente, es decir, mensualmente. ¿Cuál es mi vencimiento? Mi vencimiento va a ser a partir del día 13. Aquí hay un pequeño error, por favor, al 22 del mes siguiente, ¿sí? Eso quiere decir, por ejemplo, que si nosotros somos dígito cero, pues nuestro impuesto debemos presentarlo hasta el 13 del mes siguiente. Si nosotros fuéramos el dígito 2 hasta el 14 del mes siguiente, ya se sucesiva. A veces se nos complica un poquito decir, ay, vence el 12, vence el 9, ¿cuándo vencerá? ¿El 6, cuándo vencerá? Para que les sea fácil y puedan identificarlo, lo que tienen que hacer es a ese último dígito añádanle 13. Por ejemplo, si yo quiero saber el dígito 5, ¿cuándo vence? Le añado 13. 13 más 5, 18. Entonces hagan la prueba, el dígito 5 vence hasta el 18 del mes siguiente. A ver, acá en el ensayo, el dígito 7, ¿cuándo vencerían? El 20. El 20, Liza. ¿Cuándo vencerían? ¿cuándo vencería? Entonces, vencería el 20, ¿sí? ¿Qué formularios utilizamos? Bueno, utilizamos el formulario 200 para declaraciones juradas mensuales, el formulario 210 para contribuyentes exportadores y las pólizas de importación en el caso de importación. ¿Dónde debemos presentar? En todos los bancos autorizados sin importar la jurisdicción a la que corresponda su domicilio fiscal. ¿Qué pasa si nosotros tenemos formularios para presentar sin movimiento? Ah, ahí sí o sí tenemos que presentar a través de las plataformas virtuales cuando se tratasen de declaraciones juradas que sean con saldo a favor del contribuyente o sin movimiento. ¿Sí? Debemos acá explicar que los contribuyentes, desde el punto de vista del uso de la plataforma virtual, se clasifican en dos grupos. Los contribuyentes Newton y contribuyentes Newton específicos. Los contribuyentes Newton son aquellos contribuyentes que presentan sus declaraciones juradas a través de la oficina virtual, es decir, que han sido comunicados por la administración tributaria que deben presentar todas sus declaraciones juradas a través de la plataforma virtual. La idea es que a la larga todos los contribuyentes sean contribuyentes Newton y los contribuyentes Newton específicos son todavía aquellos contribuyentes que pueden presentar físicamente sus formularios, llenarlos y presentarlos en la ciudad financiera. Aquí valga la aclaración, si fuera un contribuyente Newton específico y tiene saldo cero o un saldo a favor del contribuyente, por más que sea Newton específico, está obligado a llenar en la plataforma su declaración jurada, porque el banco no le va a aceptar saldo cero o saldo a favor del contribuyente su presentación. Desde el punto de vista de la clasificación a qué gerencia pertenece los contribuyentes, se clasifica en contribuyentes Prico. Los contribuyentes Prico y contribuyentes Prico y contribuyentes Prico, estos contribuyentes pertenecen a las gerencias Prico. Que existe en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, los contribuyentes Prico son los principales contribuyentes. Hay 100 contribuyentes a nivel nacional que han sido seleccionados y se supone que son los principales contribuyentes que, uno, utilizan la oficina virtual y, dos, ellos efectúan sus pagos a través de transferencias electrónicas. Los contribuyentes Graco también utilizan la plataforma virtual, todos los contribuyentes Graco utilizan la plataforma virtual, pero los pagos pueden hacerlo a través de cualquier entidad financiera. Es decir, envían el formulario, les va a arrojar un código, con ese código se apersonan a cualquier entidad bancaria en cualquier departamento del país y efectivizan el pago correspondiente. Y los contribuyentes restos que pertenecen a las gerencias distritales que existen en cada departamento. Estos contribuyentes pueden ser contribuyentes Newton o contribuyentes Newton específicos. ¿Qué pasa si un contribuyente se ha olvidado presentar sus declaraciones juradas o no presenta dentro de los plazos establecidos, no? Si fuera una persona natural y una empresa unipersonal, va a tener una sanción de 50 UFBs. Si fuera una persona jurídica, su sanción va a ser de 100 UFBs. ¿Qué pasa si un contribuyente se ha olvidado presentar sus declaraciones juradas o no presenta dentro de los plazos establecidos? ¿Qué es el débito fiscal? No es otra cosa que aplicar a los precios de los centros de venta la alícota que está establecida del 13% correspondiente a… Y nos dice a este importe se debe adicionar lo que es la alícota establecida en devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o rebajas que se pueda obtener en el periodo. ¿Qué es el crédito fiscal? No es otra cosa que la aplicación a las compras. Ojo, aquí tengo un asterisco, la alícota establecida del 15%, ¿no? A este importe se adicionará, dice, la alícota establecida correspondiente a devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones y rebajas. ¿Por qué tenemos ahí el asterisco en compras? Y es por lo siguiente. No todas las compras generan, por si acaso, crédito fiscal. Ahí debemos tomar en cuenta, para verificar y validar el crédito fiscal, tres condicionantes básicas, ¿no? En realidad, dos y una que ha aumentado la autoridad de información. La primera, tener el documento original. Solo la factura de la derecha al crédito fiscal. Aquí un poco la norma va a ir cambiando, se va a tener que adecuar a lo que dice el sistema de facturación. Por ejemplo, dentro del sistema de facturación, actualmente que ha entrado en vigencia, tenemos las facturas web, tenemos las facturas computarizadas y las facturas en línea, donde se supone que ya no es necesario que yo tenga el original, ¿no? Porque directamente eso está conectado con la base de datos del Servicio de Impuestos Nacionales. La segunda condicionante es que tiene que estar vinculada o relacionada a la actividad grabada. Tiene que estar vinculada o relacionada a la actividad grabada, ¿sí? Es decir, que la compra que nosotros realicemos tiene que estar relacionada con lo que nosotros estamos haciendo. Si nos dedicamos a vender muebles, ¿sí? Entonces, de repente, todas aquellas compras, digamos, de barniz en cantidades pequeñas para barnizar, para arreglar nuestros muebles, nos servirán. Pero si compramos platos, no tiene nada que ver los platos con los muebles, con la venda de muebles. Por lo tanto, no estará vinculada ni relacionada a la actividad. Entonces, hay que hacer ese análisis de todas las compras que estamos realizando. No es que todo lo que compramos le va a generar crédito fiscal, ¿no? Tiene que cumplir esas condicionantes básicas. Y el tercero que le ha dictaminado, la autoridad debe estar contabilizada. Es decir, debe haberse materializado o perfeccionado el hecho generador, ¿no? No se ha comprado la factura. A esto se refiere cuando hablamos de vinculación de la actividad grabada. Hasta aquí, ¿alguna duda? Licenciada, preguntita, ¿y qué es ese con las facturas que no están relacionadas? No te puedes beneficiar del crédito fiscal, ¿ya? O sea, si tienes una factura que no está relacionada, no está vinculada, suponte que ya he dicho, vengo un mueble, les voy a comprar una docena de platos. ¿En qué utilizo los platos? Yo no voy a utilizar en nada los platos, pero los he comprado. En ese caso, no me puedo beneficiar de ese crédito fiscal. Lo voy a registrar contablemente porque, ojo, esto es tributario. Lo voy a registrar, pero no me beneficio del crédito fiscal. Y también cuando determine el IBE, por si acaso, va a ser un gasto no deducible. Muchas gracias, licenciada. Diferencia entre débito y crédito fiscal, ¿no? Acá tenemos, ¿qué pasa si mi débito fiscal es mayor? Nos dice que el crédito fiscal. No, 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 no. Si mi débito fiscal es mayor que mi crédito fiscal, entonces en ese caso voy a tener un saldo a favor del fisco. Si yo tengo un saldo a favor del fisco, pues debo pagar, presentar dentro de los plazos correspondientes. ¿Qué pasa si el débito fiscal es menor el crédito fiscal? En este caso voy a tener un saldo a favor del contribuyente. Voy a tener un saldo a favor del contribuyente. Este saldo a favor del contribuyente, dice, lo puedo trasladar para el mes siguiente, además con mantenimiento de valor, ¿sí? Yo tengo un saldo del periodo anterior, para el mes siguiente lo puedo trasladar, y además voy a poder calcular mi mantenimiento de valor. Y aquí va la primera fórmula para mantenimiento de valor. Gracias. Gracias. Voy a utilizar las UFBs del último día del periodo. Último día, esto es importante, a declarar dividido entre las UFBs del último día. Hábil del periodo anterior. Entonces, tengo que actualizar. Si yo tuviera un saldo a favor del contribuyente, mi saldo lo voy a trasladar al mes siguiente, pero con mantenimiento de valor. ¿Entre qué fechas? Entre el último día del periodo a declarar y el último hábil del periodo anterior. Por ejemplo, si yo estaría declarando por el periodo de febrero y tengo saldo de enero, ¿entre qué fechas tendría que actualizar? Febrero y enero. Gracias. 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 febrero y enero, licenciada febrero y enero voy a declarar por si acaso aquí estoy declarando digamos por el periodo febrero dos mil veintidós, ¿entre qué fechas tendría que actualizar si tengo saldo de enero? entre el último día el último día de febrero, ¿cuál es el último día de febrero? veintiocho de febrero lunes el veinticinco veinticinco de febrero siempre que no haya fin de semana o feriado veintiocho era feriado, entonces no puedo tomar dice último día, el último día era el viernes veinticinco de febrero y el último día hábil del periodo anterior el periodo anterior a febrero el lunes treinta y uno el lunes treinta y uno el lunes treinta y uno treinta y uno de enero del dos mil veinticinco, entonces tendría que tomar las UFB de estas fechas para poder actualizar ¿sí? ¿queda comprendido? sí licenciada, gracias sí licenciada vamos a hacer después cuando llenemos los formularios no se van a olvidar de estas formulitas ¿ya? hablamos de bancarización la normativa establece que cuando se trate de operaciones ya sea de compra venta de bienes o servicios ¿ya? necesariamente aquellos importes que sean iguales o superiores a cincuenta mil bolivianos deben estar respaldados con documentos del sistema bancario es decir tienen que tener su medio fehaciente de pago bajo alternativa de presumirse la inexistencia de dichas transacciones ¿qué quiere decir eso? supónganse que para el IVA yo estoy comprando mercaderías está relacionado tengo el documento original está contabilizado pero no es un importe arriba de cincuenta mil no tengo el medio fehaciente es decir no tengo el depósito bancario el cheque o un documento que tenga intermediación financiera por más que cumpla las condicionantes voy a perder el derecho a ese crédito fiscal ¿sí? entonces tengo que cumplir lo de bancarización lo mismo en ventas ¿no? bueno en ventas no puedo dejar de pagar el impuesto pero sí voy a ser sujeto a una multa por incumplimiento y esto no solamente va por si acaso a las empresas también van a las personas naturales supónganse que ustedes agarran y se compran ya un lote pequeñito digamos ¿sí? se compran un lote pequeñito que vale no sé pues diez mil dólares y bueno después compran le pagan pero le pagan en efectivo no le hacen depósito bancario ni cheque ni transferencia nada agarran y le dan en efectivo después tienen problemas de registro están mal el registro no tienen los documentos y le dicen devuélvame sí devuélvame porque no hay los documentos y me estoy perjudicando ojo desde el punto de vista de judicial hay bueno inician todas las acciones jurídicas y legales correspondientes en cambio desde el punto de vista tributario no van a tener elementos para decidir comprarlo ¿por qué? porque no tienen ese medio de pago ¿sí? no hay se presume la inexistencia de esa transacción cuando no hay los medios de asientes de pago de intermediación financiera ¿ya? ¿dudas? ¿preguntas que tengan? ¿alguna consulta? no hay preguntas bien lo que me corresponde es trabajar un poquito con este tema de proporcionalidad que lo he dejado de lado para no cortarnos esto ya tengo que hacer una aplicación práctica y me va a llevar más de media hora el hacer la aplicación práctica y no cortar para que comprendan ustedes este tema entonces por lo tanto la siguiente clase voy a explicar todo lo que es el concepto de proporcionalidad en el IVA la aplicación directa e indirecta de los créditos fiscales ¿ya? no sin antes por favor pedirles deben leer la ley 843 y deben leer el decreto supremo 21530 la parte teórica para que podamos comprender toda la parte práctica ¿sí? y a partir de la siguiente clase por favor necesito que tengan a la mano formularios 200 para que podamos llenarlos bueno están en sus computadoras pero necesitamos calculadoras para hacer los cálculos correspondientes y hagamos la aplicación práctica pero para eso es necesario también les repito que me puedan dar lectura a la parte teórica del sustento del IVA ¿ya? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda que les haya quedado por favor? adelante dime Raquel si fueras tan quintil te escuché entrecortado si me puedes repetir la pregunta para el caso de lo que es servicios continuos tenemos una resolución una normativa nueva que ha salido en el que establece que para esos casos luz, agua, teléfono por ejemplo que se les habilita hay una ley que les habilita a que puedan ellos emitir la factura hasta el 5 del mes siguiente es decir por ejemplo el servicio del mes de febrero nos pueden emitir hasta el 5 de marzo ¿por qué? porque ellos tienen que hacer su control su consolidación sus controles respectivos de lecturas y compensaciones si correspondería entonces hay una normativa específica para ese tipo de casos que tienen que pueden facturar hasta el 5 del mes siguiente ahora si yo no he pagado ¿me puedo beneficiar de ese crédito fiscal? sí sí ¿por qué? porque ha finalizado la prestación del servicio por el periodo correspondiente independientemente que yo haya pagado o no haya pagado después cuando lo pague igual voy a tener la factura pero la finalización de la prestación debe imputarse el mes al que corresponda y hay que tomar en cuenta esta modificación aquí ¿podría repetir qué tenemos que hacer para la siguiente clase leer las 200 más o menos unos cuantos ya por favor para la siguiente clase leen lo que es la ley 843 y el decreto supremo el 21530 que es el decreto reglamentario al IVA o sea tienen que darle una lectura para que ustedes estén puedan comprender mejor así mismo les sugiero ya como vamos a entrar a la parte práctica vayan teniendo a la mano sus formularios 200 para hacer las prácticas correspondientes y en lo posible si ya pueden tener una calculadora científica no se confíen en sus sumas o restas salvo que la computadora sepan manejar bien y elevar los conceptos los números respectivos ahí no hay problema pero si no también deben tener ya sus calculadoras científicas para el cálculo de accesorios correspondientes disculpen entonces vamos a quedar aquí no voy a entrar a lo que es proporcionalidad porque de lo contrario me voy a quedar en la mitad y no voy a poder terminar de explicar entonces nos vamos a quedar aquí y les pido por favor que puedan repasar para la siguiente clase ¿ya? muy buenas tardes jóvenes gracias hasta luego hasta luego gracias 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 hasta luego